El nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, ya demostró no solo liderazgo, sino que tiene el valor de enfrentarse al poderoso Donald Trump. Después de que Estados Unidos anunció su retiro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, Macron dijo que el gobierno estadounidense le daba la espalda al mundo e invitó a científicos emprendedores y ciudadanos de ese país a ir a trabajar a Francia contra el cambio climático. Es más, en un claro enfrentamiento con el presidente estadounidense, tuvo el arrojo de parodiar el eslogan personal de Donald Trump y utilizó las redes sociales para decir, hagamos a nuestro planeta grande otra vez. Macron es el polo opuesto de su contraparte en la Casa Blanca. Apoya la globalización y puede liderar la corriente contra el proteccionismo y nacionalismo. Hay sangre nueva en Europa y se está formando un líder mundial.